Sí. Pará, en la encuesta que hizo Cifra, no estaba incluida la pregunta de Godín. Godín debería estar acá, ¿no? Esa es la pregunta. Ahí notamos un poquito el poder de los jugadores. ¿Viste que es amigo de Lugano? ¿Te acordás que el chengue dijo eso? Sí. Es amigo de Lugano. Llama. ¿A Godín? No. Llama. No, no, no. ¡No! ¡Pará! ¿Vamos a llamar a cualquier número? Sí. ¡Ahí vamos! ¡Atención! ¡Ahí vamos! ¿Perdón, eso es una encuesta? ¿Hola? Sí, lo escucho. Buenas tardes, señor. ¿Hola? Sí, lo escucho. Buenas tardes, señor. Del 1 al 100, ¿está interesado en el Mundial? 1 es nada, 100 es mucho. Más o menos, no me interesa mucho. ¿50? Le pongo 50 o 40, 60. ¿Muy interesado? ¿Poco interesado? Nada, 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 no me interesa nada. Nada interesado. ¿Va a ver a Uruguay el próximo jueves? No, esto no voy a estar acá en el país. Bien, pero no importa, es el Mundial, se puede ver en cualquier parte del mundo. Nada, nada, pero voy a estar en otras cosas. ¿Usted sabe con quién comparte el grupo o la fase del equipo uruguayo? No, no tengo idea, no tengo idea. Bueno, muchas gracias por ahora. Pero, ¿a vos no te interesa la pelota? ¡Hala, pucha! Está bien, tiene razón. ¡Fin de jogo! ¡Fin de jogo! Estamos llegando a cualquier número. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Buenas tardes, señora. ¿Cómo? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. En el día de ayer comenzó el Mundial de Catar. ¿Vio la inauguración, señora? No, no. ¿No vio la inauguración? No, no, la inauguración... Sí, del Mundial, ayer, Catar. Ah, sí, lo hice. Ah, la vio, perfecto. ¿Le interesa el Mundial? Sí, no, poco, mucho. No, no, no puedo. Yo la verdad que no puedo hacer trabajo ninguno. ¿Qué no puede, señora? ¿Por qué tengo mucha edad? Pero no, le pregunto si está interesada en el Mundial. ¿En qué? Si está interesada en el Mundial, si le... Sí, estoy, sí, me gusta. Ah, bien, perfecto. ¿Va a ver a Uruguay el próximo jueves? Sí. ¿Usted sabe contra quién juega? Sí, 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 me sé que son muchos países, pero si le voy a decir ahora del momento, no, no. Pero sé que juegan casi prácticamente todas las... Los... Los servidos... No sale. Los servidos de premio... De la vida de vista. Bueno, de todas maneras... Le agradezco igual la atención, señora. Bueno, no, usted merece. Otra pregunta, estamos hasta la cima. Pobre la señora, pobre la señora. ¡Vamos! ¡Remo! ¡Remo! A ver, los últimos dos partidos. ¿Qué pasó? Dos partidos. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? ¿Vio ayer la inauguración del Mundial, señor? ¿Cómo? Sí, es la humedad. ¿Si vio la inauguración del Mundial ayer en Qatar? No lo entiendo. Ah, mía. ¿Si vio ayer la inauguración del Mundial de Qatar? Respira hondo, Pequi. ¡Gracias, señor! Es la humedad. Ahora, decime que el teléfono está roto. ¿Pero qué les pasa? Decime que el teléfono... Otra, otra, otra. ¡Una más! ¡Una más! Sí. Opa. ¿Hola? Buenas tardes, señorita. ¿Quién habla? Sí. Señora, ayer vio la inauguración del Mundial de Qatar. No, no lo vi, gracias. ¿Por qué me dice gracias y yo no le pedí nada? Otro, otro más, otro más. Otro más, otro más. Otro más, otro más. Está caliente. Está caliente. Está caliente, está caliente. Para salir de los casos, otra razón y delirio. Otro más. Y en la calle la gente solo pasa miseria, señales a la sesenta y yo no cobro una mierda. Será por eso que abre y no me callo la boca. Hola. Hola, señora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el día de ayer comenzó el Mundial de Qatar. ¿Vio la inauguración? Sí, la vi. ¿Le gustó? No. ¿Por qué no le gustó, señora? No, no me gustó, simplemente no me gustó. ¿Esperaba más del pueblo qatarí? No, 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 no esperaba más. Más tecnología. ¿Vio algún partido de los que ya se ha desarrollado? No, en este momento estoy por mirar uno. Chau, hasta luego. Pará, pero pará, ¿qué partido vas a ver? Estados Unidos o Gala. ¿Contra Gala? No, contra no sé cuál. Pará, pero a esta hora no se puede la tele, se escucha la radio. Bueno, chau, chau. Poné la radio. Vieja chota. ¿Otro? Oye, me agarraron mal. Otro. Y al que se quiera quedar, ¿qué se quede? Sí. Al que no le guste, ¿qué se vaya? Bueno. Es la humedad, lo que mata es la humedad. Sí. Sí. A ver. Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Me queda el verso de aquel rock and roll. Está sonando el teléfono. Me siento casi sin razón. Me queda el sueño. No sé lo que soy. Y en el barrio, en la nostalgia del que fui. Se llama un poquito más tarde. Siento el tiempo como el teléfono que pase lo que pase. Siempre prefieres. Hola. Hola, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer comenzó el Mundial en Qatar. ¿Vio la inauguración? No, no la vi. ¿Por qué no la vio? ¿No le interesa el Mundial, señora? Sí me interesa, pero lo que pasa es que no estoy bien de salud. Ah, bien, bien, pero... ¿Qué deseaba, señorita? No, ¿cómo? ¿Qué deseaba usted? ¿Para qué me llama? No, estamos haciendo una encuesta, señora. A ver si la gente está interesada en el Mundial. Muy interesada. Muy interesada esto. Bueno. Pero no vi la inauguración porque lo aprendí. Me sentía mal y hablaban en otro idioma y no me gustó el apague. Pero ¿cómo hablaban en otro idioma? No, hablaba este hombre, el catar. Ah, el catarí, el jeque. Sí, sí, sí. El jeque. ¿Habla en árabe? ¿Qué quiere? Sí, en árabe, en árabe. Ah, en árabe. ¿Sabe cómo se dice disparo en árabe? No. Ahí va la pala tajala. Ah, qué lío. Después sí vi el partido. ¿Le gustó el partido? Gritó el gol de Ecuador. Yo no lo grité, pero me alegré. Claro, hay que alegrarse por los latinoamericanos. Lógico. Claro, obviamente. Hoy, ¿sabe qué partidos...? Sí, ahí hay un partido a las cuatro. Claro, pero ¿el de las diez de la mañana lo vio? No, no, no. ¿Sabe quién jugó? No. Inglaterra-Irán. ¿Y quién ganó? Ah, adivine, adivine el resultado. Irán. No, ¿cómo Irán? Inglaterra. Sí, si no es Inglaterra, es Irán. Inglaterra, Inglaterra. Fueron los que inventaron el fútbol. Ya sé por cuántos goles. Ah, este resultado seguro que no lo va a acertar. Es un resultado atípico. Piense bien. A ver si tiene suerte en el azar. 3 a 0. El primer tiempo salió 3 a 0. Y el segundo, en total... 5 a 0. 6 a 2. 6 a 2. 6 a 2. Los jugadores de Inglaterra se arrodillaron en medio de la cancha para repudiar el racismo. Estuvieron bien ahí, ¿eh? Seguro que estuvieron bien, sí. Estuvieron bien, sí, sí. Bueno. Y los de Irán no cantaron el himno porque hay quilombo en Irán. Sí. Y jugó Holanda-Senegal. ¿Y quién ganó Holanda? Opa, muy bien. ¿Cuánto? No sé, por lo menos 2 a 0. ¡Clara! Sortó resultados. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bueno. Como me dijo que estaba un poquito mal de salud, quise entretenerla un poco. Estoy bastante embromado. Bueno, cuídese, señora, que aparte... Bueno, muy amable. El día no acompaña porque hay humedad. Sí, sí. La verdad que sí, la humedad es peor. El jueves, Uruguay, Corea del Sur, ¿eh? Ya sé, sí, a las 10 de la mañana. Ah, bueno, pero entonces le interesa el mundial. Pero claro que me interesa. ¿Tiene camiseta? No me gustó cuando prendí la inauguración. Aparte, me sentía mal. El hombre hablaba en árabe y lo apagué. Pero le da miedo el jeque, le da miedo, le da repulso. Sí, la verdad que no me gusta esa gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le gusta? Epa, se tiene la túnica limpia, está limpito, blanquito. No, no, no. Le asustó un poco el bigote. No, no, ese tipo de gente no me gusta. No, bueno, pero tampoco discrimine, señora. Yo discrimino, sí, pero con los que no son demócratas con todo. Ah, bien, claro. Los que son dictadores con todos esos discriminos. Yo siempre tengo una teoría, señora. Que hay que tener cuidado de los hombres que tienen bigote. Ah, sí. Sí, de las mujeres también, ¿no? ¿Por qué? Pero hoy en día no se puede encontrar. Pero los hombres de bigote, me dan cosas. No me diga, bueno. Maduro. Sí. Maduro, Hitler. Sí, bueno. Lenin, Stalin. Sí. La verdad que sí, los dictadores todos tuvieron. Tiene razón. De bigote, claro. Casi todos. Sí. Bueno, lo dejo porque estoy muy cansado. Bueno, entonces descanse, señora. Gracias, joven. Gracias por entretenerme un poco. Por favor, joven, me dijo. ¿Cómo estoy? Bueno, si tiene menos de 50, para mí es un chiquilín. Sí, ¿qué? ¿Qué edad tengo, señora? No sé, andará por los 40. Ah, bueno, me sumó 7, me sumó 7, me sumó 7. Ah, entonces tiene, ah, tú más de 33. 33. ¡Oh, la punta! ¡Mira qué suerte! ¿Y sabe cuánto voy a cumplir? Yo, 83. ¿83? Todavía no, pero falta poquito. Bueno, pues entonces le voy a decir la verdad, porque yo no tengo 33. Tengo 54. Parezco 33. Ah, bueno, es lo que uno parece. ¿Quién es? La edad no está en la cédula. ¿Quién es? Bueno, ahí, lo están llamando. No, no, me están llamando. ¿Quién me llama? ¿Usted escucha voces? ¿Escucha voces? Bueno, joven, lo dijo porque ya no puedo más estar parada. Bueno, descansé, sí. Ah, ahí está parada. Pensé que estaba sentada. No, 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 cuídese. Prenda la radio ahora. Prenda la radio que a las 3 de la tarde arranca uno pelado. Qué divertido. Bueno, bueno, estamos. Gracias. Chau, chau. Ay, la señora. Pobre, estaba parada. Yo me imaginé que estaba sentada en la cama. Si la entretengo un rato, está bien. Peti, llamaste a todos los residenciales.